Dragon Ball Heroes capítulo número 30. El canal oficial del anime promocional acaba de revelar la fecha y hora exacta de estreno del nuevo capítulo, el cual como suele ser ya costumbre, será estrenado a través de una emisión en directo en el canal principal de Dragon Ball Heroes. Si entramos a su canal, podemos ver que ya tienen un directo programado para este 20 de enero a las 6 y 30 de la tarde en horario de Japón. Lo que vendría a ser mucho más temprano para nuestros países latinos. De hecho, en mi país, el estreno está programado para las 4 y 30 de la mañana y el episodio con subtítulos al español será publicado un par de horas después. Lo encontrarás en mi canal secundario Jesus Enpai, ya lo sabes, ahí se ha estado publicando mensualmente todos los capítulos, así que te invito a que estés atento a la salida de este nuevo capítulo. Y bueno, el canal oficial de Dragon Ball Heroes también compartió con nosotros un nuevo adelanto del capítulo número 30. Este tráiler final le correspondería al penúltimo episodio de la saga del árbol sagrado universal. Y es que sí, este es el penúltimo episodio, y después ya solo le restaría un capítulo más, que sería en el mes de febrero. Y la razón de todo esto es que en marzo, como ya te lo había mencionado también previamente, empezará la nueva saga de Dragon Ball Heroes, la tan aclamada guerra del espacio-tiempo. Por si deseas ver este último avance oficial del capítulo 30, pues lo estoy dejando también en la descripción del video, pero también ya sabes que puedes encontrarlo en mi canal secundario. Bueno, vamos ahora con el nuevo avance de Dragon Ball Heroes, que de nuevo nos trae estas nuevas escenas. El adelanto nos muestra primero el nuevo escenario de batalla donde se enfrentarán Broly contra los dos Vegitos. Será Fu quien llevará la batalla hacia este nuevo escenario, el cual tiene la apariencia de un salón cerrado. Y esto con el afán de que Vegito Blue y Vegito Zeno peleen contra Broly sin interferir con los planes de Fu, ya que recordemos que el plan de Fu sigue estando vigente. Y este es el de querer crear un nuevo universo utilizando el poder del árbol sagrado universal. Pero esperen, seguramente me preguntarás, pero Jesus, el árbol sagrado había sido desintegrado gracias a un deseo de Bills y los demás dioses, quienes pidieron al dragón Sarama que acabe con la vida del árbol sagrado, y en efecto, así fue como pasó. Sin embargo, en el nuevo tráiler, podemos ver que el árbol sagrado ha recuperado su brillo y vida. ¿Cómo diablos es esto posible? Pues al parecer, ahora Fu con sus nuevas habilidades como el nuevo rey demonio, ahora tiene el poder de regenerar la vitalidad del árbol sagrado. Y de hecho, eso fue lo que vimos incluso en el capítulo pasado número 29, episodio en el que Fu estaba restaurando la vitalidad del árbol sagrado, pero Vegito no se lo permitía, empezando una batalla contra Fu. Pero claro, la situación se complicaría un poco para Fu, puesto que en el próximo capítulo también intervendrá Vegito Zeno. De hecho, vimos la entrada de Vegito Zeno también en las escenas finales del capítulo 29, así que para evitar tener que pelear contra ambos, al parecer el plan de Fu sería traer precisamente a Broly para esta ocasión. Y es eso lo que justamente vemos en el avance, el ingreso del Saiyajin legendario no canónico, rompiendo los cristales del salón creado por Fu. Y tan solo en su modo normal ya impone bastante respeto al punto de preocupar a ambos Vegitos. Pero la situación se complica cuando vemos que Broly se transforma en Super Saiyajin Fase 4 e inmediatamente después en la versión Limit Breaker, cuyo nivel está por encima de la Fase 4. Lo curioso es que Broly lo hace sin problema alguno, simplemente se transforma y ya. No hay ningún ritual, lo que nos da a entender que probablemente Broly ya haya hecho algún ritual mucho antes. Y pues una segunda opción que explicaría cómo es que Broly tiene el Super Saiyajin 4 Full Power, es que simplemente se le atribuye al poder del guión de Dragon Ball Heroes. Y pues ya estamos bastante acostumbrados creo yo con esto, que varias cosas sin sentido ocurran en el universo de héroes. Pero bueno, si es que buscamos alguna explicación, yo creo que Fu pudo haber hecho el ritual utilizando a algunos otros Saiyajins de diferentes líneas temporales. Ya que Fu tiene la capacidad de traer a quien se le antoje, de hecho se trajo a Tarles, por lo que no sería imposible que haya recolectado a 4 Saiyajins para el ritual de Broly. Y así Broly pueda superar la transformación del Super Saiyajin 4 llevándola al modo Limit Breaker. Y bueno, el poder de Broly en este nivel, como lo habíamos previsto, es una brutalidad. Ni los dos vellitos trabajando en conjunto pueden contra Broly al parecer. Pero imagino que se les tendrá que ocurrir alguna idea para detener a este poderoso villano. Solo espero que el plan para vencer a Broly no sea una fusión entre ambos vellitos. La verdad, Dragon Ball Heroes podría ser capaz de fusionar a ambos y crear una fusión super rotísima. Pero sería honestamente la locura más grande del anime promocional. Así que mejor no darles ninguna idea. No vaya a ser que realmente pretendan fusionar a ambos vellitos. Creo yo que la batalla contra Broly no concluirá. El combate será detenido por Fu, seguramente. Y esto a raíz de que en la última escena del avance promocional, nos muestra a Fu desde lo alto del árbol sagrado. Y con un destello que preocupa bastante. Parece que el árbol finalmente ha recuperado todo su brillo y vitalidad. Puede que Fu en ese preciso momento esté realizando su malévolo plan de crear un nuevo universo. Y de hecho, así es como terminaría la saga del árbol universal. Con la posible victoria de Fu, un nuevo universo, mucha destrucción y más. Después de todo, estos son los escenarios que nos llevan a la nueva saga de Dragon Ball Heroes. La guerra del espacio-tiempo. Un arco donde lucharán Goku, Vegeta y todos los personajes dentro del bando de héroes. Enfrentando al bando de Fu, donde estarán villanos de distintas líneas temporales. Entre ellos, Tarles, Boyack, Super 17, Metal Cooler e incluso ahora Broly. Y ahora, para cerrar el video, vamos con el título oficial y sinopsis correspondiente al capítulo número 30. El título oficial que le corresponde al episodio 30 es el siguiente. Tan solo el título ya nos adelanta que va a ser un episodio en el cual vamos a ver la maldad despiadada de Broly en acción. Y ojo, porque este es el primer Broly, el no canónico. Pero que de alguna manera era todo un psicópata y loco por eliminar a Kakaroto. Por otra parte, la sinopsis oficial del capítulo también detalla lo siguiente. Vegito Zeno y Vegito Blue se enfrentan al nuevo rey demonio Fu. Los poderes de estos chocan en las grietas del tiempo. El malvado ki del nuevo rey demonio Fu se dispara cuando levantan la mano. Y cambia la zona de batalla circundante a un enorme salón en algún otro lugar. A medida que la nueva área se derrumba tras los constantes ataques, aparece una figura familiar con un poderoso rugido. Se trata de Broly, el Saiyajin legendario. Durante la feroz batalla, el árbol sagrado universal, previamente destruido, ahora queda rehabilitado con la energía del rey oscuro Fu. El árbol vuelve a brillar y la luz esparce en un destello. A medida que la luz emitida por el árbol del universo atraviesa varios lugares, un misterioso sujeto con una sonrisa se acerca a Canva. Fin de la sinopsis. Y bueno amigos, hasta aquí con las novedades de Dragon Ball Heroes por el momento. Y bueno, puede que haya sonado un poco loco todo lo que veremos en este capítulo. Pero recuerden que Dragon Ball Heroes es una serie que puede permitirse traer personajes de distintas líneas temporales. Y no es nada de extrañarse, más aún que hemos visto a varios otros personajes de distintas líneas temporales y tiempos llegar al mundo de héroes. Y bueno, como siempre, espero que te haya agradado este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.